Estoy en tu vida y en la mía estás Dulce es nuestra vida en general Tú y yo vamos a descubrir, solo ven aquí Hoy tú y yo sabemos dónde ir, así que ven aquí Hoy tú y yo y nadie más tenemos nuestro propio hotel Tú y yo tenemos todo aquí, te vas a divertir Que era lo que ya, a nuestra vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!